Un latino En el bolinquen como tú Es el ritmo de la juventud A gozar Para mi tierra, bolinquen, yo La juventud de Boric Que piden el ritmo Cozón Óyeme, pucó y camachón Y traigo este vacío La juventud de Boric Que piden el ritmo Cozón A los locutos del bravo Piden el ritmo Cozón La juventud de Boric Que piden el ritmo Cozón Colorado en California Y mantilla en Bayamón La juventud de Boric Que piden el ritmo Cozón ¡Colorao! A mi boite La juventud de Boric Que piden el ritmo Cozón Coralla por la barilla Yo dije en mi corazón La juventud de Boric Que piden el ritmo Cozón A gozar Cozón Cozón And once again Ladies and gentlemen From New York City José And Melody ¡Gracias!